10.30 11.30 11.30 12.30 Dime por dónde, dime por favor Es que a decir verdad Tú eres la razón Que me sigue dando aliento A pesar de lo imperfecto Es que lo que soy Es todo tuyo Dios Es de ti que yo dependo Cómo dejarte Y cómo fallarte Cómo olvidar todo lo que haces por mí Cómo dejarte Cómo fallarte Cómo olvidar todo lo que haces por mí Cómo dejarte Cómo fallarte Cómo olvidar todo lo que haces por mí Cómo olvidar todo lo que haces por mí Por mí Cómo olvidar todo lo que haces por mí Cómo olvidar todo lo que haces por mí Cómo olvidar todo lo que haces por mí